Y esta es la cumbia loca Esta cumbia sí provoca a quien le guste bailar Esta cumbia sí provoca a quien le guste bailar Y como esa rebata le dicen la cumbia loca Y como esa rebata le dicen la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Se baila en Tingo María y por el norte ella provoca Se baila en Tingo María y por el norte ella provoca Yo bailo con mi blanquita, sabroso la cumbia loca Yo bailo con mi blanquita, sabroso la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Y es para toda la Amazonía El cuarteto amazónico Esta cumbia sí provoca a quien le guste bailar Esta cumbia sí provoca a quien le guste bailar Y como esa rebata le dicen la cumbia loca Y como esa rebata le dicen la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, loca de verdad